bienvenidos a la cuarta lección de adobe express recuerden de nuevo la dirección new.express.adobe.com y estar logueados con nuestro usuario que saben que adobe express se puede utilizar gratis pero también con una versión premium la cual puede tener más opciones vamos a continuar con una acción que nos puede servir muchas veces para diferentes tipos de tareas y es la acción de generar código qr vamos entonces a la pestaña acciones rápidas y nos colocamos en generar código qr esta opción es interesante ya que puedes colocar cualquier enlace y convertirlo en un código qr no solamente en formatos de píxeles sino también en un vector sbg lo primero es colocar el enlace voy a utilizar el enlace de la página de training go que es este training.com.com lo voy a copiar nos colocamos acá y pegamos lo siguiente es el estilo vamos a hacer clic en la pestaña estilo el estilo puede ser de diferentes maneras aquí podemos escoger los tipos de puntos que queremos pueden ser cuadrados o circulares de estas dos maneras vamos a escoger este típico viene por acá el borde del marcador que es este borde de aquí podemos escogerlo de esta manera de esta o de esta también a nuestro gusto yo en caso lo voy a dejar así muy clásico y también podemos cambiar el centro del marcador de esta manera o de esta lo siguiente es el color entonces hacemos clic en color y tenemos estos colores básicos si descargamos el código qr en formato sbg lo podremos abrir en illustrator y colocarle otro color incluso podremos colocarle un color degradado de momento coloquemos de color negro vamos a irnos aquí a formato y aquí es donde dice png jpg y sbg en mi caso quiero que sea sbg suponiendo que lo queremos imprimir en un gran formato o lo queremos en vector por la razón que sea entonces le decimos descargar voy a colocarlo aquí en el escritorio le decimos guardar voy a ir a illustrator antes de abrirlo verifiquemos cómo se vería ese código qr en el navegador clic derecho abrir con google chrome como nos damos cuenta sale perfecto vamos a ver cómo sale entonces en illustrator abrir adobe express qr code aquí me aparece un aviso que dice el recorte se perderá cuando se exporte de nuevo voy a decirle ok y curiosamente en illustrator aparece en blanco como el código aparece en blanco y él lo está tomando como una máscara de recorte entonces un pequeño truco que podemos hacer acá es cambiarle el color colocarle por ejemplo color negro luego decirle objeto rasterizar para que lo convierta en píxeles y luego lo convierto en calco de imagen es decir para que vuelva a ser vector pero un vector reconstruido distinto a como lo tenía anteriormente voy a decirle que el color blanco se ignore al final expando y ya podríamos colocarle un degradado ventana apariencia le decimos acá añadir nuevo un degradado relleno y podríamos abrir de las muestras un degradado bibliotecas degradados por ejemplo metales es importante que tenga un buen contraste con la herramienta degradado podemos acomodar esto sería si quisieras aplicar un degradado si lo quieres solamente en blanco y negro lo puedes dejar como sbg al final guardar vamos a abrirlo de nuevo en el navegador clic derecho de esta manera creamos códigos qr en adobe express y lo editamos en illustrator pero si quieres el código qr solamente en negro ya lo podrías utilizar en sbg o en otros formatos como png